¡Muy bien! Pasada las 9.30 horas del día miércoles 5 de junio y con la presencia de autoridades del Servicio Nacional del Adulto Mayor, profesores y autoridades locales, se dio inicio a la reunión mensual del programa Asesor Senior en la Comuna de Lota. Dicha reunión busca mantener activos a los adultos mayores y fortalecer el aprendizaje de los niños de familias vulnerables de la comuna. Verónica Sandoval, representante del Servicio Nacional del Adulto Mayor, señaló Esta es una reunión técnica que tenemos mensualmente con los profesores del programa Asesor Senior que tenemos acá en la Comuna de Lota y que beneficia tanto a mantener el activo a nuestros adultos mayores y a la vez a las familias vulnerables que tenemos acá en la comuna, que son alrededor de 20. Son 5 profesores y atienden a 2 niños cada uno de ellos y familias que pertenecen al programa Puente. Héctor Uribe Muñoz, encargado del programa del Adulto Mayor, agradeció las gestiones realizadas por el alcalde, Patricio Marchan Ulloa, que gracias a él se puede llevar a cabo hoy en la comuna de Lota el programa Asesor Senior, donde sostuvo. Mira, este es un proyecto a nivel nacional. Nosotros como comuna, por intermedio de don Patricio Marchan, que él gestionó todo esto para reforzar a los niños de Carlota, hay un programa que se llama Asesores Senior. Es así que en Lota nos correspondió 10 niños que están ellos en el programa Puente, el quinto segmento más pobre de nuestra comuna, donde tuvimos que elegir 5 profesores jubilados, senior, para que ellos incluyan a dos niños cada uno. Pero estos profesores tienen que ir a los domicilios de los niños. Así que estamos muy contentos porque ellos han contado su experiencia con los niños, que es gratificante porque se ha visto el avance. Por su parte, Mafalda Muñoz, profesora jubilada y asesora senior, manifestó. Yo, felizmente, todo ha resultado bien porque, como yo le decía, especialmente yo, que soy profesora, pero necesitaba esto. Fue como volver a la escuela, porque quiero mucho a los niños y siempre he sido una maestra de vocación. Entonces, el hecho de que la madre esté al lado de uno y esté, digamos, interesada, tenga incluso una carpetita donde va colocando la evidencia de lo que uno hace, el hecho de reforzar al niño y vea logros, aún en este poco periodo de tiempo. Entonces, ya encuentro uno que estamos bien encaminados. Finalmente, es importante mencionar que este programa se imparte en la zona del Cargón desde hace tan solo dos meses, teniendo hasta ahora muy buenos resultados, los cuales se grafican en las calificaciones que han obtenido los alumnos beneficiados.